Nos encontramos a un gran Elche, tuvimos enfrente un muy buen equipo que hizo una muy buena primera parte, se adelantó en el marcador, en unos minutos en los que estaban siendo superiores, en los que nos encerraron en nuestro campo y cuando tuvimos la oportunidad hoy no tuvimos la suerte de hacer el gol y la verdad es que el partido del Elche yo creo que hay que tenerlo en cuenta y también en estos momentos hay que felicitarle, nos han ganado, como tú dices lo hemos intentado hasta el último segundo, el equipo en la segunda parte se vuelca en campos contrarios tiene ocasiones, pero bueno, hemos visto la realidad de la categoría, en la categoría todos los equipos te pueden ganar, a todos los equipos puedes ganar, los partidos son abiertos, en cuanto en el 0-0 tuvimos ahí un mano a mano contra el portero no lo hemos materializado, incluso ellos estaban haciendo una mejor primera parte que nosotros, pero nosotros tuvimos la ocasión de poder adelantarnos, no te adelantas, luego ellos en unos 5 o 10 minutos que estuvieron francamente bien nos metieron en nuestro área y aprovecharon su momento y al final luego ya es muy difícil remontar, yo creo que esto tiene que dar mucho más mérito a todo lo que hicimos anteriormente y sobre todo hacer una lectura de lo que va a ser de aquí a final de temporada, es una categoría en la que cualquier partido, cualquier equipo, cualquier situación te puede castigar y te puede penalizar, hay que estar preparado para ello y ahora afrontar ya la semana preparando el siguiente encuentro y olvidando ya este. Siempre te vas preocupado incluso cuando ganas, tienes que mejorar, tienes que seguir progresando, tienes que intentar no caer en el exceso de optimismo, porque esto tampoco es bueno, hay que tener confianza en el trabajo, hay que tener ilusión, hay que tener hambre, hay que tener ambición, pero con los pies en el suelo siempre y bueno, que en un momento determinado te pase una situación de estas, pues lo tenemos que coger en el lado bueno, es decir, hasta ahora hemos hecho esto con mucho mérito, porque nadie te regala nada, con lo cual esto da más mérito a lo que se ha hecho y pensar que el domingo siguiente ya es otro partido, hasta hay que olvidarlo y empezar a funcionar, intentar encadenar otra racha como la hemos encadenado, que es muy, muy, muy complicado. Entonces nos vamos sabiendo que tenemos que mejorar situaciones, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con la misma ilusión y en el mismo camino y no tomar un drama cuando pierdes ante un rival como este que nos hemos encontrado hoy, como el Elche, que ha hecho un muy buen partido. Yo hoy le doy mucho más mérito al juego que hizo el Elche, que ha hecho un muy buen partido, un gran partido y por eso nos han superado, sin más.